... ... ... ... Bueno, pues él tuvo ese conocimiento, yo platiqué con los presidentes... ... Se reportaron y estábamos en ese momento junto con el alcalde Rosario, hubo un desplazamiento ahí... ...a las personas que tuvieron que moverse, porque son los que ustedes saben... ...a la presidencia municipal, pero no hubo una solicitud expresa de parte de ellos hacia nosotros... ...de que tuvieran alguna necesidad, que ellos no pudieran abastecerlo. ¿No han tenido ese sentimiento? Sí, hablamos cotidianamente con ellos, incluso cada dos o tres días se habla... ... principalmente con los de los municipios cerrados, los alcaldes hasta ahorita no me han reportado a mí... ... ninguna situación en este tipo, de hecho al rato tengo reunión con el de... ... con el de Soix y el de Sinaloa Municipal. ¿Se ha brindado algún apoyo? A nosotros no nos han pedido. ¿Y entonces por acuerdo a las familias si no sabes si ya se regresaron a sus casas? Bueno, nosotros teníamos, como les he dicho ya varias veces, en el reporte más completo... ...hasta 1.300 familias, más del 70% de ellas ya habían reformado a sus hogares de víctimas... ...pero había otro grupo de familias, este último, que se desplazó igual a finales del año pasado... ...de San Ignacio, que no había una cuenta exacta. Era una mezcla de personas que venían de Durán, la situación que nos había pasado dos veces en meses anteriores... ...pero no hay ningún reporte formal de cuántas exactamente sean. El otro alcalde comentó que muchas de ellas se habían quedado con familiares... ... dentro de la propia cabeza de la Municipal, tanto San Ignacio como el resto. ¿Ese 1.300 son de...? Fue el momento más álgido que tuvimos, fue en mayo del 2012 y en septiembre del 2013. Muchas gracias.